Mucho de lo de Tempo, sí, gracias a Dios, el Buda Family, el álbum de Tempo, de hecho, en el disco de Tempo, Game Over, el último track, que es un instrumental mío, que se hizo por una competencia para que los chamoyitos rapearan, que eso fue, ya estaban cerrando ese disco y yo conocía Tempo en casa de playero, creo, con Buda. Y después de eso llegaron a mi estudio un día y pegamos a trabajar todo lo que fue el Buda Family y toda esa era que fue dura, el rap, y tú sabes, para ese tiempo, Tempo estaba repartiendo, sabes, repartiendo peras, sabes, que era la época de la guerra y obviamente esa exposición ayudó mucho y para que la gente conociera, tú sabes, porque yo podía ser reggaetón, pero había tantos productores de reggaetón que yo en verdad dije, me apasiona más el rap, aparte de que yo rapeaba, me quité porque en verdad no me gustaba como me gustaba, no me gustaba, pero le metíamos, todavía hay par de cosas por ahí, el que busque va a ir por internet, y mano, me metíamos al rap, antes de eso hubo un álbum que se llamaba Tropical Storm, que fue el primer álbum completo que alguien me pagó para hacer un álbum, yo sin saber nada de esto, y es un disco clásico, mi hermano, de hip hop y de rap, unos chamacos de Isabela, durísimo, que se llamaba Tropical Storm, como que ese grupo, bueno, hemos hecho gracias a Dios mil cosas, con Tempo obviamente fue gigante todo lo que se hizo, ¿Cuál es Tempo? 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 Que, por ejemplo, que uno disfrutó de Tempo, ¿tú hiciste? Óyeme, con Tempo producimos muchos temas, y muchos fueron colaborando con él, porque Tempo tiene muchísimas buenas ideas, y también tiene muchas ideas de producción, pero icónico así, amén, amén de Tempo, amén de Tempo completo, produje yo, porque habíamos hecho el Buda Family, y ellos habían ido, perdón, a trabajar en otro estudio, y recién regresando, esa canción salió el primer día que nos vimos, y volvimos a trabajar, y te voy a hacer un cuento que nadie sabe, y no creo que nunca lo he contado, antes de amén, yo había producido un álbum que me contrató DJ Eric, que era el álbum de MC Ceja, Boricua State of Mine, completo lo grabé y lo produje la mayoría yo, y ese ritmo de amén, yo en realidad lo había hecho por una canción de MC Ceja, y mira la vida, le cayó ese ritmo. ¿Más fama y dinero tú lo hiciste? Sí, los títulos, yo soy malísimo, yo me sé como siete tipos de canciones. Sí, porque el más fama y dinero, tú dices, es de Cofade, donde sale el piano, donde sale... Sí, Boricua en New York, ese tema de Tempo también, todos los temas duros, duros, que le tiraba a todo el mundo, y que rompieron. Amén, y después hicimos el álbum de Tempo estando en la cárcel, que éramos la Orquesta Sinfónica de Londres. ¿Cómo se logra eso? Porque un productor, como tú de rap, y de diferentes músicos, en un diferente tipo de música, llega a ser una fusión tan increíble, y yo vi el video... En el documental está buenísimo. Sí, en el documental se ve que tú lo enseñabas hasta por un celular, a Tempo, como iba quedando. Sí, Tempo, Tempo es, ¿sabes? Tempo tiene una mente musical y creativa, bien consciente, y está pendiente de todo, aún estando preso. Estaba encima de uno como si estuviera ahí en el estudio, en ese proyecto que hicimos, tú sabes. Eso de la Sinfónica fue... Tú sabes que uno empieza a hacer un ritmo y le empieza a meter violín y cosas, y dices, diablo, esto parece una película. Guau. Pero lo llevamos literal a una película porque grabamos la gente que graba las películas, porque la Orquesta Sinfónica que tocó ahí es la que tocaba en Harry Potter y Lord of the Rings, y lo grabamos en el mismo sitio con el mismo tipo que grabó Lord of the Rings. Y se hizo todo ese arreglo, gracias a Dios, mano, es complejo. Ahora yo repetí la fórmula con Yankee en el tema que hicimos contra el cáncer. Yo contratí hace como dos o tres años...